el vehículo le iba a dar para la diversa le están haciendo señas y se encaramó arriba de la acera ¿Perdón? no, el que le iba a ir al hospital hay una niña dentro del vehículo hay una señora la capital ¿de la capital? ¿de la capital? él llegó a Estados Unidos el día en día y llevó a la niña ahora a los fiscales y yo le dije, vamos a llevar fue todo lo que pasó ¿de dónde te vives? yo vivo en el barrio mire el dinero que hay ahí ve Maite Maite no toma la mascarilla espérate toma la mascarilla ¿qué es lo que pasa? ponte la mascarilla ponte la mascarilla ponte la mascarilla yo no quiero que tú te enfrentes yo no quiero que mi mamá te enfrentes está bien, está bien oye que pasa, mira mi amor no te desmonte Maite es que venga es una responsabilidad de ustedes saliendo que hay un toque de queda saliendo ahora para la calle es una irresponsabilidad la mascarilla yo no estoy borracha yo no estoy borracha yo no tomo la de todo yo no tomo la niña yo no tomo la yo no tomo la está bien en fondo la mascarilla no le pongan esta prenda Dígame mi niña, dígame. Mira, yo quiero que tú dejes que por lo menos dormamos hoy en la mañana. Yo juro que mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel. Yo quiero meterse en la mañana, pero no en la noche, porque a la noche yo no he dormido. Entonces yo tengo dos años, por favor. Yo le juro, yo le juro, le juro por mi vida. Que a la mañana vamos a ir para el cuartel. Ok, oye que yo quiera, ¿cómo es tu nombre? Doña, déjame hablar con él. Maite, oye que vamos a hacer. Yo necesito que a tu familia, a tu familiar, a tu papá, a tu abuela, a tu mamá. Cuando ellos vayan a salir para la calle. Exactamente. Tú le digas, mira papi, no pueden salir para la calle porque hay toque de queda. Y la policía nos va a meter por eso. Ok. Tú tienes que decirle a ellos, porque tu papá son muy irresponsables. Porque ellos saben que hay un toque de queda. Y ellos salen a la calle a jugársela con la policía para entonces después. No, para que ella estaba mal. Marisa, no hable. Mira, tranca por esa doña. ¿Por qué no lo vamos a hacer con esta doña? No, no lo tranques. Ella es mi mamá. Pero vamos a hacer algo con la doña. Salimos, no hay un toque de queda. Tú no puedes salir por la calle. Para ningún lado, ni lleve a nadie a nadie. Entonces, mi mamá. Pero tú hay un toque de queda. Ella está peleando, lo mamá. Llevate la guay a tranca presa por ella. ¡No, silencio no hable! Óigame, doble. Óigame, joven títanos. Entonces, tú tienes que decirle a sus padres, papi, mami, abuelo o tío, no pueden salir a la calle porque hay un toque de queda. Y nos vamos a exponer que la policía nos lleve para el cuartel. Entonces, yo no puedo, yo no puedo chancearlo. Chorro. Entonces, ¿en qué metelo para eso? Pero lo juro, por mi madre, deja mi mamá. No, 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 pero espérate, porque lo hicieron, tú estás hablando conmigo. Tú estás hablando con él. Yo te estoy diciendo que tú tienes que decirle a tus padres, cuando ellos vayan a hacer eso, que no pueden salir porque hay un toque de queda. Pero juro que vamos a ir directo para la... Ema, síganos. Que van a ir para la casa. Vamos a ir para la casa. Vamos a ir para la casa. Bueno, pues está bien. Está bien. Yo no puedo chance por eso, yo. Gracias. Y por usted, yo no puedo chance. Es por usted. Por ella que no puedo chance. Yo no puedo chance. ¿Dónde le sale? Dios la bendiga, no, por ti. Gracias a Electro Vegana, esta transmisión. Guau, qué momento más lindo. Dios bendiga a esa niña. Gracias a Electro Vegana, Inversero Motors, Nayi Hercat, Nelson Picapollo, León Mbappe, Joshua Retro Sport, Tienda La Ciela, Moto Repuesto, Randy Power, Colmado Marlene, y Manolo Glass embutido, Colmado y Retro a Mercedes en Los Quemados, Tienda Huellas y JR Smartphone. Dios la bendiga, Dios mío.